Un día con otro mi suerte cambiará Pero hoy me encuentro en la desgracia y muy perdido Un día con otro la suerte hablará conmigo Y entonces de mi amor recordarás En tu casa no me quieren por borracho y muy perdido En tu casa no me quieren porque soy enamorado Un día con otro la suerte andará conmigo Y entonces de mi amor recordarás Y entonces de mi amor recordarás En tu casa no me quieren porque soy enamorado Un día con otro la suerte andará conmigo Y entonces de mi amor recordarás Un día con otro la suerte y muy perdido Un día con otro la suerte y muy perdido Un día con otro la suerte y muy perdido Un día con otro la suerte y muy perdido Un día con otro la suerte y muy perdido Un día con otro la suerte y muy perdido Y ahora con otro la suerte y muy perdido Un día con otro la suerte y muy perdido Cuando todo haya acabado, cuando todo esté olvidado Y que me sienta seguro de no volverte a querer Ya me voy, ya me voy con mi derrota A darle mi amor a otra que me sepa comprender Volveré cuando todo haya acabado Cuando todo esté olvidado Y que me sienta seguro de no volverte a querer Volveré cuando todo esté olvidado